qué pasa chavales bueno pues ya acaba de caer el 11 inicial el 11 que se enfrentará al fútbol club barcelona y un 11 que además contará ni más ni menos que con la presencia de tony cross y luca modric en el centro del campo vale vamos a tener ni más ni menos que a courtois a nacho a rudiger y a militao ya carvajal centro del campo para camavinga cross y modric es decir centro del campo muy conservador y luego valverde vinicius y benzema como es costumbre así que bueno a mí más o menos me había dado la sensación os lo comentaba en el vídeo esta mañana de que carlan chelotti no iba a hacer experimentos con gaseosa y que muy probablemente iba a tirar por supuestísimo de tony cross y de luca modric porque para este tipo de partidos quieras que no al final la experiencia es un grado y lo que no puedes hacer es se inventar aunque es verdad que hay jugadores jóvenes ahora mismo al real madrid que yo creo que están suficientemente preparados para ello pero en cualquier caso espero que les salga todo bien espero que lógicamente se muestren a la altura y espero que por supuesto venzan al barcelona para sacar un buen resultado de cara a la vuelta en el camp no que es un poco la parte más complicada así que bueno pues ahí lo tenéis real madrid barcelona ahí tenéis el 11